En esta oportunidad estamos participando en el 57 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Nos sentimos muy contentos de compartir con las autoridades de salud. Hago un llamado también para todas las autoridades de los pueblos de América, para que podamos trabajar juntos y conjuntamente lanzar las iniciativas que permitan cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros participamos en temas puntuales, agua, saneamiento, ambiente, cambio climático, calidad del aire y otros temas de importancia como los residuos sólidos. Es por eso que para contribuir a lograr la salud para todas y todos en América, debemos de trabajar juntos para lograr estas metas que nos estamos proponiendo.